Y les traigo un invento mexicano desde tu celular o tu computadora o algún aditamento inteligente, puedes controlar la luz de las peceras. Ah, caray. Así controlas como que la luminosidad de todo el día y el ciclo vital de un pez. A ver, ¿pero es para que se vea bonito o también para que esté más sano? Para que se vea bonito y para que se relaje, no se estrese. Puedes simular el amanecer, el atardecer, el anochecer, una tormenta o también hasta las horas. Uy, mira ya se me murió, ya se me murió a listas en mi pez. Ay no, yo me había puesto este tipo de iluminación, son con LED maravilloso, ahorradores y cualquier cuestión en arroba Tabata Jalil Real, con mucho gusto les paso los datos. Ay no, me digas que se murió a listas. ¿Uy Tabata Jalil? Ay no, aquí te voy a dar la verdad. Aplicaciones para controlar luz LED en tus peceras. Tengo aquí mi pecera en modo de amanecer, le coloco tormenta y chequen lo que pasa tal cual como en la vida real. Trúbenos y relámpagos para sus peces, pongan atención. La iluminación depende para qué tipo de acuario lo adquieras, sea para marino, para por iluminación o para plantado. Este controlador en especial es de 10 canales. Te maneja lo que es este fuente de poder, CO2, este generador de olas y un dispositivo para inhibir algas que es el que está allá en la esquina. Ponemos a mediodía, cambia la iluminación. Aquí al atraveser. Esta iluminación la podríamos utilizar en la noche para que ellos comprendan como que acabó su ciclo del día y descansen un poco. Exactamente. De hecho, en los ciclos automáticos lo hace solito. En esta parte de aquí vamos a ver lo que es el generador de olas. Lo vamos a poner, mire este. Bien. Y en la parte de atrás, en la parte de atrás de la pecera va a comenzar a ser como un burbujeo que genera olitas. Esta aplicación es 100% mexicana. Tú la diseñaste y es personalizada. Nosotros podemos buscarte y tú nos la instalas en casa. Exactamente. Si tienen una lámpara, ustedes tienen que ser de LED y se les pasa una modificación. Tenemos lo que son LED Full Spectrum o rosado. Tenemos verde, tenemos violeta y tenemos UV. Toda la combinación para que los colores crezcan apropiadamente. Gracias a la combinación de colores, logramos un mayor realce de sus tonos naturales. Algunas acantastreas, fabias, acróporas, montíporas. Simular como el fotoperiodo del día. La luz va empezando, digamos, al amanecer. Se simula el tono del amanecer. Mediodía. Esto es paulatino. Tú fuiste analizando el proceso de cambio de intensidad para que los animalitos no se estresen. Al contrario. Exactamente. Porque muchas veces cuando la luz prende de repente, los peces también se estresan. ¿Este es el efecto tormenta? Este es el efecto tormenta. En la naturaleza también hay tormentas. Entonces, ya depende de cada quien si lo quiere usar o no lo quiere usar. Tienen esa opción de escogerlo o no escogerlo. Entonces, nosotros te podemos vender también todo el material. Desde los LEDs hasta los eliminadores y todo lo que tú necesites. Así que cada pecera es un mundo y ustedes pueden irlo controlando poco a poco y proteger a sus pececitos. El chiste es que se estresen menos, estén más cuidados y más apapachados. Exactamente. El zar de LED y Sirius. Así los pueden encontrar aquí en el mercado. Emilio Carranza. Van de mucho la pena. De verdad los felicito porque tienen muchísimo ingenio y son pioneros en utilizar LED para sus peceras. Cualquier cuestión en mis redes sociales, arroba Tabata Jalil Real. Con muchísimo gusto les paso los datos. Yo me despido. Soy Tabata Jalil. Muchísimas gracias. Y juntos hacemos... ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien!